La sorpresa, tienda perteneciente a la cadena Caribe del municipio de Pilón, se remodela en estos días. Todo esto también ha sido el esfuerzo de todos los trabajadores con ayuda del municipio, la renovación de esta tienda, donde todos hemos puesto nuestro granito de arena, pintando, limpiando, remodelando para que nuestro municipio conte con una tienda más confortable, más amplia. El servicio que se va a prestar es mejor. Un mejor confort tendrá dicha instalación para prestar servicio al cliente que la visite. Nosotros pretendemos que los clientes que visiten nuestra unidad comercial se vayan satisfechos recibiendo una mercancía o productos de buena calidad y que el servicio sea de excelencia. Esto fue posible gracias a la gestión de dirección con innovación del municipio. Otra opción de venta para garantizar la economía del territorio y la provincia, que se revierte en satisfacción a los pobladores. Vilma Vilén Hernández, en directo.